¿Cuáles son los productos? 10 medallones de merluza más 10 medallones de merluza por 3.60, esa es una oferta. Después tenemos lomito de atún, rodajas de cazón y pollo de mar a 2.75 el kilo. ¿Qué más tengo? Pejerrey a 2.20, tengo corvina negra parrillera a 2.40 el kilo, tengo filet de abadejo a 3.60, filet de salmón rosado de calidad de exportación a 8.90, eso viene un filecito para que la gente más o menos tenga unidad de 400 gramos, medio kilo más o menos viene el filet limpio, despinado también. Después, como siempre, tenemos las cazuelitas de mariscos, que viene el mix de marisco cocido, por medio kilo vale 3.30. Después tenemos el marisco suelto, digamos, tenemos medio kilo de camarones por 3.65, el langostino viene por kilo, vale 7.30, ya viene limpio, pelado, desvenado. Mejillones también limpios a 2.40 el kilo, tenemos las clásicas rabas tiernizadas, tenemos rabas rebozadas también, la raba tiernizada vale 4.60 y la rebozada 4.70. Tenemos también para hacer frito y tomarse una cervecita a la tarde el cornalito, que vale 135 pesos el medio kilo. Bueno, ya brindó el maridaje y todo. Sí, 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 ya tenemos ahí la recetita y todo como para ir tirándole una idea a la gente. Y después los clásicos medallones de siempre, que eso gusta mucho acá en Ituzaingó, el de merluza solo y el de merluza con espinaca y queso, eso vale 170 pesos la bolsita de 10 unidades. Bien, Silvia, Martín de Gema Pescados te escucha, adelante. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Sabés que la gente espera, la gente de Ituzaingó espera que lleguen, porque es muy difícil conseguir pescados de mar por estos glanes, ¿no? Así que realmente son bienvenidos siempre. ¿Vos contabas acerca de lo que tienen para vender? ¿Tienen por ahí alguna indicación de cómo cocinarlos también? ¿Pueden darles ustedes alguna indicación a la gente que por ahí no conoce cómo hacer? Sí, Silvia, buen día, sí, buen día para la gente. La gente siempre nos espera, siempre nos espera, siempre nos está preguntando por Facebook a ver cuándo volvemos, por mensajito de WhatsApp también, así que tenemos gran concurrimiento de gente. Sí, nosotros siempre decimos que como no es habitual el pescado de mar en esta zona, entonces por ahí dicen, no, pero no voy a llevar porque no sé cómo se hace. Entonces nosotros tenemos recetitas fáciles para que puedan ir practicando e ir conociendo el pescado. Buenísimo, buenísimo. ¿Están durante todo el día de hoy? Sí, vamos a estar de corrido hasta las 17 horas. Perfecto. Gracias. Disculpad, Silvia, Martín, ¿qué pasa con aquella gente que dice, uy, no tengo efectivo encima, pero tengo dos plásticos, ¿de débito o de crédito? Bueno, pueden acercarse, no hay ningún problema. Ya se acabó el problema con Gema de ir a hacer la cola al banco para poder sacar plata y venir a comprar. Pueden venir con la tarjeta de crédito y débito, tenemos el postner a disposición de la gente. Bueno, Silvia, ¿estás a tiempo todavía para un rico almuerzo con pescados de mar? Excelente, excelente. Así que terminamos y voy. Te esperamos, Silvia, como siempre. Sabemos que siempre pasás a saludar. El recorrido, disculpad, Silvia, el recorrido, Martín, se hace una vez por mes. ¿El mes que viene van a volver a estar aquí o en cuánto? Sí, bueno, en esta oportunidad va a pasar un poquito más, seguramente. Vamos a estar alrededor de un mes y medio o dos volviendo. ¿Por qué? Porque ya estamos en vísperas de Pascua. Entonces, yo estoy terminando esta vueltita recién el viernes 19, que es Pascua, estoy terminando en la zona de lo que es Entre Ríos. ¿Sí? Entonces, hasta que vuelvo a Mar del Plata, recargar, me tomo, nos tomamos nuestro descanso con nuestro compañero, vamos a tardar un poquito más en venir. Pero más o menos un mes y medio, más o menos. Después sí es habitual, una vez por mes, como siempre le digo a la gente, pueden ser 28 días como pueden ser 35, pero ahí andamos más o menos. ¿Cómo se llama tu compañero a quien dejaste mientras vos nos das la nota? Bueno, mi compañero Juan, Juancito, compañero y amigo de Ruta y hace tiempo ya, pero anda bien, anda bien. Sí, sí lo puedo dejar solo, tranquilo, que vende. Bueno, gracias Martín, es muy amable. No, gracias a ustedes y bueno, gracias a la gente de Ituzaingo porque siempre nos brinda cariño cuando venimos.